¿Qué dice entonces, qué dice ellos para el libro de Isaías como profetas? Porque son profetas, ellos no lo ven especiales. Dicen que el principal, el principal de los profetas. Dicen que el principal es Moisés. Que no habrá ninguno como eso. Exacto, pero habrá un mal de los profetas. Claro. En donde están cantando los otros. Exacto, él es el más grande. Ellos entendieron que tenían que hacer un reconocimiento a Moisés. Moisés, porque fue el hombre que Dios utilizó para escribir el Pentateuco. Ok. El 8. En mi convicción se entera que toda la Torah que está en nuestras manos es la fe que fue entregada a Moisés. Entonces, entre comillas, porque esto fue escrito por un judío, dice, donde dicen nuestras manos debería decirle gentil que esté en manos de Israel. ¿Entienden? O sea, que la Torah que fue entregada a Moisés fue directamente de Dios a él. 9. Es mi convicción certera que esta Torah no será ni un ápice modificada ni cambiada por otra. Ni Dios revelará otra Torah. Es decir, el principio 9 dice, There will be no other Torah. O sea, no habrá otro libro de Dios. El 10. Es mi convicción certera que Dios conoce todos los pensamientos y los actos humanos. El 11. Es mi convicción certera que Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, premiando y castigando de acuerdo a los actos. La 12. Es mi convicción certera que vendrá el Mesías y que aunque se retrase igual, lo esperaré a diario. Es la misma expresión que dicen las Escrituras cuando dicen, Y el que dijo que ha de venir, vendrá. Esa es una expresión judía, muy antigua, que la utilizan para hablar de Jesucristo. Porque el que dijo que ha de venir, vendrá. Y aquí el Rambán lo dice ya desde 1100 y pico. Ajá. ¿Usted está? Ah, que tiene que decir. Y la 13 declaración es mi convicción certera que habrá resurrección de los muertos cuando Dios así lo disponga. Y entonces Él será conocido por todos a perpetuidad. ¿Verdad que hay muchas cosas que se nos aparecen, que practicamos y que queremos nosotros? Son los 13 principios de Rambán. Estos 13 principios los utilizan para entender la Torá. Porque para evitar lo que hablaba el hermano, que todo el mundo interpretara diferentes cosas, pues en los cinco primeros libros, todo judío tiene que creer y entender lo mismo. Porque para eso están los guidelines para entenderla. ¿Qué son estos? ¿Entendemos, verdad? Son los requisitos mínimos por los cuales el judío debe practicar. Y debe de vivir. Y debe observar y vivir la ley, la Torá. Los puntos importantes dentro, después de observar la Torá, y de observar estos 13 puntos de Rambán, número uno, los puntos que ven, que explican la forma en que yo vivo para allí vivir. Número uno es el yo saber la naturaleza de Dios. Ese es un punto importante dentro de la teología, por así decir, judía. La naturaleza de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. La naturaleza del ser humano. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la vida después de la vida? Son básicamente cuatro puntos importantes. No estoy diciendo que son los únicos. Sino cuatro puntos importantes que observan el concepto teológico judío. Exacto, pero te voy a preguntar. Muy bien. Y obviamente, el judaísmo, como les dije, ellos dicen que se trata de un estilo de vida, que no se trata de una idea o de un sentimiento. Es de un estilo de vida. E inclusive ellos dicen que ese estilo de vida, después que uno interpreta la Torá a través de los trece puntos del Rambán, que uno tiene la explicación de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del ser humano, de la vida y de la vida después de la vida, también eso se tiene que interpretar en las relaciones. ¿Relaciones con quién? Primero, relación con Dios. Después, entre Dios y la humanidad. Después, entre Dios y el pueblo judío. Después, entre los judíos e Israel. Y después, entre los judíos y la humanidad. Básicamente, son las cuatro tipos de relaciones en que esa expresión judaica se va a dar. Ahora, ¿cómo tú sabes que tú estás agradando a G.B. dentro de tu vida cotidiana, cómo tú te relacionas con Dios? Ah, no, porque yo creo que Dios es incorpóreo. Yo creo que Dios es solamente digno de adorar. Tú comienzas a decirle, ah, pues, tu relación con Dios va en ese camino bien. Ok, ¿cómo es tu relación con otro, con el otro judío? Mi otro, el judío es mi hermano. Mi hermano. Por eso hablamos del concepto de nación y hablamos del concepto de familia. Es mi hermano. Puede ser negro, africano, puede ser chino. Si es judío, es mi hermano. ¿Bien? Después vamos a ver esos conceptos, cómo el cristianismo los pone más mejor. Así que esas son básicamente las cuatro relaciones donde la vida básica fluye del judío o del judaísmo. Obviamente, les dije ahorita, los ortodoxos entienden que la ley de Dios es incambiable. La ley de Dios es la ley de Dios. Siempre. Los conservadores entienden que la ley de Dios es ley de Dios, pero hay cosas de las leyes, de lo que es ley como tal, que cambia y evoluciona. Y los reformados van a ver, inclusive, la Torah como guías. Inclusive ellos dicen, hay algunos puntos del Rambán que no necesariamente tú los tienes que cumplir. Dicen los judíos reformados. Y tú cumples lo que tú entiendes que tú debes de cumplir para agradar a Yidí y vivir como de acuerdo al judaísmo. O sea, no es obligatorio, como creen los ortodoxos y como creen los conservadores. Puntos importantes y necesarios a cumplir. Los reformados no necesariamente creen de esa manera. Yo me sorprendí en una conversación con el Rabino, no recuerdo el nombre de Dios, después de la señora aquella, me jala las patillas. Y él me decía, en ese momento era, ¿se acuerda el revolú aquel de la ley de los homosexuales que iban a pasar aquí? Hace dos años hasta un revolú bien grande que se convirtió. Y yo le pregunté, ¿qué cree usted sobre esto? O sea, ¿usted cree que nosotros? Yo creo que ellos crean igual que nosotros. ¿Usted cree que nosotros como, pues, como, de acuerdo a lo que dice la ley, tenemos que ponernos porque Dios hizo al hombre a hombre? Mujer. Y él se echó para atrás muy elegantemente. Bueno, eso hay que ver por qué es que los homosexuales no los quieren en la iglesia. Y yo me quedé como que... O sea, ellos tienen una manera de ver bien liberar las cosas. Bien liberar. Y este rabí que yo estoy hablando es fundador de sinagogas en Tel Aviv. O sea, es un... Y ellos a los rabinos los trasladan, igual que hacen con los pastores. Los trasladan y tienen diferente y fundan sinagogas aquí y obras allá. Y este era un fundador. O sea, que no era un rabino de dos o tres días. Era un señor que llevaba muchos años siendo rabino. Y él me dijo, bueno, o sea, hay que verlo. Hay que verlo en su perspectiva. Hay que tener mucho cuidado. Cuando me dijo eso, dije, oh, oh, ¿sabe? Él tiene un punto demasiado liberal. No es como la iglesia. La iglesia evangélica en Puerto Rico hay varios grupos que sí se han pronunciado a favor del homosexualismo. Pero en su mayoría todo el mundo está en contra. Pero en el caso de los reformados, te puedes encontrar reformados que dicen que no y te puedes encontrar reformados que dicen, pues claro que sí. Si entran aquí, sí. Si yo guardo en el Pentateuco, en uno de los libros del Pentateuco, expresamente dice que los homosexuales no irán a ser en los cielos. Pero los reformados dicen que la ley es una guía. No es necesariamente una observancia radical para que puedas agradar a Dios. Pero es que si uno no se importa a la iglesia... Ok, sí, pero eso somos nosotros. Estoy hablando de los judíos reformados. Los judíos reformados. Esa fue mi experiencia con este rabino reformado. Son muy liberales. Ok. Puedes conseguir a uno bien liberal como puedes conseguir a uno que es como liberal y conservador a la vez.